Ayuda económica agradezco a los que me están dando una mano, que Dios les dé el ciento por uno. Invito niños y niñas a que ingresen con nosotros para prepararse a ser sacerdotes. Sus papás tienen que estar bien casados por la iglesia y que vivan juntos. Y las niñas pues para prepararse con los estudios y poder ellas ayudar en la preparación de los futuros sacerdotes. Hoy quiero hablarles de la Santa Misa, que ha sido desbaratada, deshecha por los malos pastores. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo y el sacerdote se ordena principalmente para celebrar el sacrificio de Cristo. Lo demás es secundario. ¿Cómo se arruinó la Santa Misa? Tomando las herejías y metiéndolas dentro de la iglesia católica. Diciendo que es una cena conmemorativa. Y no es cierto. No es cierto. Es el sacrificio de la cruz de Cristo. De hecho, San Juan Apóstol, al escribir el último libro de la Biblia, que no es el Apocalipsis, dice, en cronología, cronológicamente, el último escrito que escribió fue el Evangelio de San Juan. Y ya la iglesia iba adelante, más o menos el año 110 después de Jesucristo. Y San Juan corrige errores. Y va a corregir esa idea mala que anda el día de hoy entre los malos pastores. Que la misa es un banquete donde conmemoramos el amor que Cristo nos tuvo y que es una asamblea. falso. Pregúntense ustedes, ¿por qué San Pablo trae en la primera a los Corintios la institución de la Eucaristía? San Mateo, San Marcos, San Lucas, pero San Juan no la trae, porque no quiso ponerla en la cena. Por los errores y desórdenes terribles que ya existían en aquel tiempo. Contra los cuales San Pablo, en la primera epístola a los Corintios, se enoja de que hacían zafarranchos en la Santa Misa. Comedera, unos estaban borrachos y otros sin comer nada. San Juan corrige, igual que San Pablo, corrigen. La misa no es una cena, no es un banquete, no. La Sagrada Comunión sí, y ya se los he dicho. Por eso el comulgatorio es la mesa y se le pone un mantel. Y en la tradición católica, todavía hasta cuando yo era niño, a veces se usaba un mantel del altar, sostenido por dos acólitos, uno acá y otro acá. Y eso servía como verdadero mantel cuando se daba la primera comunión. En muchos países todavía se usó más que en México, lo cual indica que el banquete es la comunión. Sí. Y la mesa es el comulgatorio. ¿Qué hicieron los malos pastores? Quitaron el comulgatorio y transformaron el altar, que es un sepulcro de los mártires, lo transformaron en mesa. Lo cual va contra la tradición. San Juan nos dice que el sacrificio de la cruz es el verdadero banquete. Haciendo una comparación con el capítulo 12 del libro del Éxodo, donde se habla del banquete pascual, del cordero sacrificado. Y San Juan, en la pasión, nos pone las hierbas amargas. Nos dice que deprisa hay que comer ese cordero, deprisa hay que bajarlo de la cruz. Nos habla que no le quebrarán ningún hueso. Así era el banquete pascual. Y la tradición nos habla del santo sudario de Turín, que lo más probable fue el mantel de la mesa donde se instituyó la Santísima Eucaristía. Ahí envolvieron a Jesucristo nuestro Señor. El otro mantel, siempre tiene que haber al menos dos manteles en la misa. El otro se conserva en un lugar de España, de Extremadura, creo que se llama Soria. El corporal, donde consagró Jesucristo, es un lienzo cuadrado, es el sudario que se conserva en Oviedo. Esa es la tradición. No, dirán muchos, y me dirijo a cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales, sacerdotes cultos. Todavía queda alguno. Me dirán que no. Investiga un poquito. El manto, el velo de la Verónica, un velo elegante, hecho de unas fibras que produce la ostra marina, la concha, con la cual se sujeta al suelo, que es transparente y que con la luz la descompone en el arco iris. Ese manto se conservó en el Vaticano muchos siglos. Ahora se conserva en un pueblito de Italia, que se llama Manopelo, Manípulo, y que el Papa Benedicto fue a visitar. La Santa Misa es la pasión de Cristo, dolorosísima, y nosotros venimos a acompañarlo. Y la Iglesia siempre quiso que fuera tempranito en la mañana. Las misas en la tarde han hecho mucho daño en la Iglesia. Primer daño. Desbarataron todas las devociones, toda la piedad popular. Desbarataron la adoración al Santísimo Sacramento del altar, las horas santas, el rezo del Santo Rosario que siempre era en las tardes. Con la misa se cumple con todo, se dice. No, no. Segundo, terrible efecto de las misas en la tarde. Ahí se celebran los matrimonios, las primeras comuniones, las confirmaciones. Los 15 años mexicanos, ¿verdad? Y después, ¿qué sigue? Después de la misa, la mesa. Así se decía antiguamente, pos-misa-mensa. Pero una cosa es, tempranito, celebrar la Santa Misa, y después el desayuno, el almuerzo, de fiesta. Otra cosa es pasarse toda la noche bailando en banquetes, en orgías paganas, en zafarranchos. La misa debe ser en la mañana, ahora temprana. Nuestros padres, abuelos y bisabuelos, cuando México era agrícola, primero asistían a la misa, a veces a las cuatro de la mañana, y luego se iban a la labor. A trabajar en el campo. Esa fue la tradición siempre. El día de hoy, yo invito, vean ustedes, señores cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, ¿por qué se arruinó la iglesia? Cuando en los seminarios, se comenzó a tener la misa en la tarde, entonces los seminaristas ya no se levantaban temprano, y muchísimas veces ni siquiera había misa en los seminarios. A mí me tocó ver la degradación terrible allá en Roma. Llegó un momento que en un colegio donde estábamos ya en ese momento, doscientos cincuenta alumnos, asistíamos a misa, nada más dos. Uno de India, Irineo Cuyur, que él también traía la sotana, y yo, que traíamos la sotana. Nadie más traía sotana, ni los superiores. La misa comunitaria, la misa obligatoria, era tempranito, a las seis y media. Nadie se levantaba, nomás nosotros dos. Ese fue mi último año de seminario, triste. 1970, en Roma. No, mis hermanos, la misa no es un banquete. Los reto a los que todavía medio entiendan algo de los pastores, que quieran ser buenos. Haz un estudio comparativo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, con el capítulo 12 del Éxodo, para que veas cómo San Juan corrige los abusos y dice el verdadero banquete pascual del disque misterio pascual, que son ideas de los alemanes que se metieron en la liturgia romana. ahí está, en la cruz, el banquete pascual. Jesucristo es el cordero crucificado y cómo se asaba el cordero pascual en un horno. Cómo eran los hornos antiquísimos en tiempo del Éxodo. no existían bóvedas todavía, no, de manera que no son como los hornos que decimos nosotros antiguos, pero que llevan una técnica moderna de la cúpula, que es la técnica del arco, no la conocían los egipcios ni los babiloneses, mucho menos los hebreos. ¿Cómo era el horno? Era un hoyo, en México se conoce todavía el hoyo para hacer barbacoa. Es un pozo, se llena de leña, se le prende fuego y ya que se consumió toda la leña, las paredes del pozo están calientes y ahí se cuece a fuego lento el cordero y sale riquísimo, ¿verdad? Solamente una vez en mi vida me ha tocado comer barbacoa hecha de esa manera. Blandita, se deshace, ¿verdad? Pero el cordero lo llevaban a sacrificar al templo a las tres de la tarde como a Cristo. Ahí le quitaban la piel como a Cristo, lo despojaron de sus vestiduras y a cuestas el padre de familia regresaba a su casa como Cristo llevó a cuestas la cruz y en la casa para coser el cordero para cocinarlo le metían un palo vertical y luego otro palo horizontal para que no tocara las paredes del horno o sea lo crucificaban al cordero pascual ahí está la prueba si se toman la molestia de estudiar un poquito una persona que no sabe y pues tristemente por los daños que se provocan porque la ignorancia en un obispo arzobispo cardenal sacerdote siempre es culpable como se define la ignorancia carencia de un conocimiento debido en un sujeto capaz y por eso se arruinó la iglesia vamos la misa es nuestra hora santa del sacerdote la misa es también hora santa para los fieles la misa es para Dios no para nosotros la misa no requiere asamblea no la misa privada siempre ha sido tradicional en la iglesia con un acólito si se puede y si no pues sin acólito pero es la santa misa ahora veo a mis hermanos sacerdotes por todas partes del mundo cuando no hay pueblo no celebran la misa equivocadamente y repito para que fuiste ordenado tu sacerdote para celebrar el santo sacrificio de la misa no fuimos ordenados para predicar sino secundariamente no fuimos ordenados para construir edificios sino secundariamente primariamente primeramente principalmente fuimos ordenados sacerdotes para celebrar el santo sacrificio de la misa cuantas exhortaciones pudiera hacerles pero si entendemos esto que les he dicho que la misa no es un banquete por eso San Pablo se enoja en la primera epístola a los corintios leanlo regaña a los fieles y a los sacerdotes y prohíbe todo eso pide que la mujer se ponga el velo lo dice tres veces y esto es palabra de Dios San Juan San Pablo nos están hablando en serio no toquemos la santa misa la misa debe celebrarse como la celebro yo punto final ah que soberbio es usted monseñor que orgulloso es usted pues ahora si te digo a ti que tonto eres que no comprendes que Dios puso en nuestras manos un tesoro frágil llevamos vasijas de barro por ahí se dice la sagrada escritura que se nos van a romper y ya los malos pastores arruinaron la santa misa es todo menos el sacrificio de Cristo y eso se llama abominación de la desolación en el lugar sagrado mucho cuidado cuando se llegue a eso que la misa sea una abominación porque va a venir lo que ya estamos viendo la desolación las iglesias vacías los seminarios vacíos los conventos vacíos las almas de los cristianos vacías sin contenido vamos pues apreciando más la santa misa la misa en silencio la misa recogida la misa participada sí pero con moderación es asistir como María Santísima como San Juan Apóstol como las santas mujeres a la crucifixión de Cristo cada detalle de la santa misa tradicional tradicional no las misas heréticas blasfemas no las misas sismáticas no las misas apóstatas que ya son como las misas negras y entre paréntesis fíjense aquí en Tecate la semana antepasada se robaron el santísimo sacramento en la parroquia de la sagrada familia que hizo el padre Valladolid se llevaron todas las hostias porque se roban el santísimo sacramento los enemigos de la iglesia los satánicos los diabólicos para las misas negras porque ellos si saben que ahí está nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo su sangre su alma su divinidad y para ofenderlo por eso buscan las hostias consagradas y los malos pastores en todo el mundo se las ponen en las manos para que se las lleven y nos dicen las noticias ha crecido el satanismo en todo el mundo pues claro con tantos pecados con tantas blasfemias con tantas profanaciones el satanismo está por todas partes ayer me decía un señor triste que un familiar suyo que antes era muy católico ahora anda diciendo viva el demonio muera Jesucristo eso es satánico y es culpa de los malos pastores que han cambiado la tradición que han pervertido la santa misa y se comienza con detallitos pequeños hago un llamado a los que todavía conserven un dedo de frente volvamos a la tradición a la liturgia tradicional ya vimos los malos pastores a donde nos quieren llevar a que todas las religiones son iguales a que se puede salvar cualquiera en cualquier religión entonces tenemos todo el derecho de desobedecer lo malo que digan los malos pastores y obedecer a la tradición que por dos mil años nos enseñó lo contrario de lo que están diciendo hay de ustedes que se queden con los brazos cruzados en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén